Quiero una seriedad, porque vamos a despedir el programa. Nos parece que es un broche de oro. Algo que todo el mundo entero le pediría siempre así y algo que a Bertín Goffner le emociona de forma especial porque tiene un arraigo muy personal con el maestro Pareja Obregón. Y entonces, pues me encantaría que todos juntos te regaláramos la salve rociera, cantada por siempre así, que ya está bendecida hasta por el Papa, la salve de ellos. ¿Te parece bien? Venga, vamos. Nos ponemos de pie, ¿no? Venga, vamos ponernos de pie. Venga, y si nos ponemos de pie todo el mundo, lo abordamos. Gracias, claro. ¡Qué ilusión! Dios te salve, María Del rocío, señora Luna, sol, norte, guía Y pastora celestial Dios te salve, María Todo el pueblo te adora Y repite a por fría Como tú no hay otra igual Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Al rocío yo quiero volver A cantarle a la vida en confé Con uno olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Al rocío yo quiero volver A cantarle a la vida en confé Por un Dios te salve, María Manantial de dulzura A tu piel noche y día Te venimos a rezar Dios te salve, María Un rosal de hermosura Eres tu padre mía De pureza divina Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé 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 Al rocío yo quiero volver A cantarle a la vida en confé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé Al rocío yo quiero volver A cantarle a la vida en confé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé Bueno chicos, vamos Con esto ya no se pueden ir a salir Bueno ya no se pueden ir a salir Mirar un programa mejor Muchísimas gracias